Salifes, a la beca de Scudero Toma carrera número 3, el capitán Scudero Se adelanta el roll de Scudero, el siluato del árbitro El tiro libre, el centro contra el área, pasado en lo alto, de cabeza estaba Coy Le quedó para Franchini, remató Franchini, golazo ¡Gol! ¡Gol! Lazo de Brown de Adrogué, un remate terrible de Franchini Se la coló del ángulo derecho a Nacho González En 42 minutos del primer tiempo, Marcelo Franchini pone Brown de Adrogué 1, defensores de Camaserecero Sorprendentemente llegó el gol a este partido Después del tiro libre desde el sector izquierdo por parte de Mario Rolando Scudero El envío hacia el área de Camaseres Despejó Col de cabeza, la pelota le quedó en el vértice Del área mayor sobre el sector derecho a Marcelo Franchini El hombre de Ensenada que sacó un violentísimo remate al segundo pan Un verdadero golazo para el 1 a 0